¡Suscríbete! ¿Y qué pasa chicos y chicas de YouTube? Soy MrWizDim y estamos en un nuevo video de Skyblock En Keyblock Y chicos, estamos en el episodio número 43, chicos Y no me falla la memoria Y no sé por qué siento que mi voz está más chida que nunca Pero... 43, perdón Episodio número 43, creo que dije 42, pero pues es 43, chicos Y pues bueno chicos, pues en este super mega episodio No sé por qué tengo tanto hype, tanta adrenalina Pero bueno, pues chicos, vamos a hacer esta vez una pequeña expansión Por decirlo así, una pequeña granja de golems Por decirlo también así Porque pues, 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 pues Vamos allá y les comento un poquito más Así sirve que checo, me sirve, bueno me sirve este tiempo para checar Si el audio está perfectamente y en serio En serio, en serio Pues, pero por qué estás tronando en la casa Vámonos Y allá les cuento la historia Vale, verificado todo el audio Verificado ya todo el audio, chicos Pues comenzamos con la historia Bien, pero primero que nada, pues Les quiero decir que, pues Yellow dio unas showcase a bastantes personas Como unas 20, yo le calculo unas 10, por ahí 15 Y, pues, les dio una showcase a elegir en su directo Así que, bueno, pues, yo elegí una origen Y no me aguanté las ganas Lo siento mucho, chicos, lo siento Pero, pues, la abrí Y me salió una navaja suiza Vale Bueno, no está mal No está mal, es mi opinión Te da menos 50% del speed Vale Menos 50% del speed Es bastante, vale Bueno, volando no se siente tanto Entre comillas Pero Tengo el speed 2 Del beacon Y ahora si me quito de la hotbar La navaja ¡Uh! Vámonos O sea, es demasiado Yo siento que es demasiado, vale Bueno, pues, tampoco pica tan rápido Tampoco tan lento Pero Bueno Bueno Lo único valioso que me gusta Es de que aplican todo, vale O sea Es Es bueno para todo Entre comillas O sea, pues es Todas las herramientas Se supone Se supone que si hago esto Debería ¡Perfecto! Aunque de hecho Esto debería de haber sido Tierra fértil Pero bueno Con este me basta Y pues es bonito O sea Puede servir bastante Tiene eficiencia 5 Tengo el haste 2 Del beacon Y no puede ser que no pica Tanto así Creo que hasta pica más rápido Que En serio Pica más ¡Uh! Pero es que el speed El speed El speed ¡Ah! Bueno Pues Eso es lo que me salió en la geok ¿Vale? Así que vámonos a trabajar Ahora sí Con la tarea De el video de hoy Bien chicos Pues Ahora sí Quiero darle Un segundo a esto Porque siempre me tiene que Molestar el celular Bueno Pues Desde aquí chicos Le quiero mandar Un saludo Y una felicitación Un gran abrazo A ThePanda10 Chicos Eh El ¿Ok? ¿Dios? ¿Hoy es lunes? Sí Hoy es lunes Ajá Ayer 25 Muy bien Ayer 25 De noviembre Fue el cumpleaños De ThePanda10 Así que Le quiero mandar un saludo Y una felicitación Y un enorme abrazo Desde aquí Espero que te lo hayas Pasado muy bien Y muchas felicidades A ti Bien Pues a él Él también estuvo En el directo De las geok Que estuve comentando Un poquito más Atrás Y pues Igual pidió La misma geok Que yo Como siempre Pues es que Saben O sea No saben Es la OP La OP La verdad es que Sí La OP Es la La de origen Entonces Pues Él pidió Esa La abrió Justamente En su cumpleaños Y la suerte Super OP Del cumpleaños Le salió Un spawn De golems Así que Este video No estaría Creándose O haciéndose Si no Fuera por su suerte ¿Vale chicos? Pues entonces Esa es Básicamente Por la razón De que estoy haciendo Este video Porque pues Si no No tendríamos Nunca un spawn De golems Y pues Nunca está de más La verdad es que Nunca está de más Pero tampoco Está de menos Así que bueno Pues más o menos Es esto ¿Vale? Bien Voy a poner Yo creo que el spawn Justamente ahí En este bloque Así que vamos a contar Aquí yo 4 2, 3, 4 Por aquí más o menos Vamos a quitar Toda esta basura Y vale Posiblemente Toda me dé Que me pida Otra 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 zona De spawneo Tal vez Y entonces voy a intentar Bajar todavía un poquito Un bloque más esto Y voy a agarrar este bloque No se me fue Se me fue muy bien Bien Pues aquí en la zona Más lag Del todo el server Bueno perdón De todo Mis Que son los cactus No sé por qué Dan tanto La pensaba quitar Hacer otras granjas Pero mejor me espero El 1.13 Que hay una granja Que en verdad Va a funcionar Y me va a Pues generar Bastante producción Así que pues Espero que Funcione Y me esperará Eso Vale Bien Vale pues Desde aquí Básicamente voy a estar Creando la granja Por decirlo Es que más que nada Es una expansión Vale No es como tal una Yo creo que si sería como una Granja Entre comillas Porque pues va a ser Un spawner de golems Así que van a estar Spawnando golems Bueno Pues sin ¿Por qué no te quedas Con una granja de hierro? ¿Por qué te queda? Porque Y prefieres un spawner Porque No sé Es una granja de Iron más OP Y así te libras De problemas Ok Van varias veces Que se me llega a romper Esta Y esto que es Y esto que esta Es súper mega Rara de que se rompa Bueno En la 1.12 Claro Y se rompe Ok Tengo que reiniciar Las villas Y como esta No tiene reset Le tengo que quitar Las puertas Vale Las tengo que reiniciar Y pues Puede molestar un poquito ¿Vale? Entonces en cierta parte Eso Ok Entonces lo del spawn Pues obviamente Cada 5 segundos Cada 20 segundos Exagerando Vamos a poner un Iron Golem Ese Iron Golem Pues me va a dar La misma producción De una granja de hierro Bueno de un golem Perdón No de una granja de hierro Sino de un golem Y pues yo creo Que me saldría Mucho más OP Hacerlo así Que pues Hacer otra granja ¿Vale? Aparte de que es más espacio Es más trabajo Etc Y pues ya que Tuvo la gran suerte De Panda 10 Pues 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 ya saben Vale Pues mi idea es esta Desde aquí Van a hacer Los van Los van a mover Los Iron Golems Hacia su muerte Hacia su GG Y Quiero intentar No se si pueda Pero que se almacene Todo en ese cofre Voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentarlo Porque es bastante Tedioso trabajar En estos lugares Tan pequeños Pero bueno Vale Pues aquí estaría El spawner Aquí estarían Spawniendo los Iron Golems Los empujarían Morirían Y me dejarían Su hermoso Y delicioso Loot Bien Bien Creo que todo está claro Más que nada Todo está perfectamente claro Y Vale Claro También más que nada Lo hago esto Porque quiero aprovechar El espacio Que da Bueno más bien Cuando me quedo AFK en la granja De pesca Que ya saben Que está aquí arriba Pues estaría cargando También la del El spawner Y me estaría dando Una doble producción Bastante nice Entonces eso es lo que yo busco Así que Esa es mi misión Por decirlo así ¿Vale? Bien Lo del agua Lo del agua No sé por aquí Donde lo pueda poner Por ahora voy a poner Esta barricada Para que no se escape El agua Pero necesito saber Donde ponerlo exactamente Vale Pues vamos a trabajar Todo esto por aquí Muy bien Esto es para ver Hacia donde va el agua Porque el plan Es de que Al spawnear los Iron Golems Se los lleve Hacia acá Y acá se hace una zona De muerte Y automáticamente Suba Aunque no sé Porque ahora Justamente que Estoy a punto De cambiarlo Esta granja Por un spawner Es el momento Donde aparecen más No sé por qué Pero bueno Vaya suerte Más OP Vale Vamos a checar Bien todas las medidas Bueno No es tanto Tampoco es tan poco Pero yo creo Que está perfecto Yo creo que con eso Me basta Mientras cargue Las dos granjas Me parece perfecto Bien Pues aquí sería La zona de muerte Por decirlo así Por Sí Básicamente decirlo así Vamos a agarrar Todos los bloques Que sean posiblemente Necesarios Y vamos a bajar Otra capa Vale Esta capa va a ser Para que los Iron Golems Bueno más bien En la corriente del agua Se las lleve Directamente Hacia allá Todo esto por aquí Perfectamente Todo fríamente Calculado Chicos Y pues Vale Pronto regresaré Con más series Chicos Estoy preparando Todavía un poquito Solamente que Tengo unas poquitas Complicaciones Con las Otras series Vale Pero pues ya pronto Ya casi Ya casi Vale Y ahí estarían muriendo Vale Vale Pues sería cuestión También de ponerlo A aplicarlo Pero Vamos a ver Imaginemos que tenemos Esos dos spawners Vale Entonces voy a contar A ver que pex Hago las modificaciones Que necesito Para que quede bien Un poquito más simétrico Y regresamos Vale Pues más o menos Entonces si quedaría Y nada más Sería cuestión De ponerle aquí Una zona Pequeñita Zona de muerte Y ya que el loot Lo subiera Vale Entonces Bueno pues Nos vamos con un timelapse Decorando Y terminando Su respectivo Orden O base Para la granca Así que Vámonos Con un timelapse Vámonos Con un timelapse Talmud Romero Alc�c Disser Vámonos Gracias por ver el video. 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 Y... Bien. Y... Perfecto. Y... 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 Vale... Pues... Bueno... Bueno... Y... Para ver... Como... Lo... Vale... Y... No... Y... 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 Voy... Y... Y... Bueno... Y... 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 Yo... Y... 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 Los... Y... Por... Y... 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 Tenía una o dos. Y no generaba tanto. No generan tantos. Aún así con sus cuatro no genera esto. Tal vez es porque no la tienen también muy bien optimizada. Porque yo tampoco voy a decir que la tengo súper bien. De los lados. Ahora sí. Viéndolo desde aquí a la izquierda y derecha. Lo tengo muy mal optimizado. Lo que puedo hacer después es que aquí sea una corriente. Y todo esto de la vuelta hacia acá. De hecho, como pueden ver. No afecta mucho en esto lo de la granja de hierro. Y pues aquí está la producción. Ya tengo aquí doble producción de hierro. Entre comillas. Y más aparte la producción de las dos granjas de pesca. Las dos módulos de granja de pesca. Así que pues eso está perfecto chicos. Así que pues vámonos con una siguiente tarea. La verdad es que me encantó el spawner. Hace bastante que lo quería. Y pues muchas gracias a la panda. Y pues nada. Vámonos con una siguiente tarea que es una un poquito curiosa. Vale chicos. Pues entrando a mi tienda. Lo que vamos a hacer es la siguiente tarea. Es una expansión por fin. Que hace bastante que no tocaba esto de la tienda. De hecho, sí hace bastante que no tocó a la tienda. Ahí se quedó un cristal. En serio. Y qué mala suerte Dios. Pero bueno. Vale. Pues como digo. Toca hacerle una pequeña expansión a esta parte. No va a ser más de la tienda. Porque la verdad es que ya no tengo tanto producto para meter a la tienda. Pero pues lo que sí quiero meter. Y es bastante importante. Voy a meter una zona de encantamientos chicos. Voy a meter una zona de yunques y una zona de encantamientos. ¿Por qué güey? Sí porque luego me piden prestado uno. Y pues no me gusta como tal a desconocidos por decirlo así. O bueno. Porque luego sí hay una persona así. ¿De quién le presto una mesa de encantamientos? Y pues obviamente pues. Para no ser mala onda y todo eso. Pues le presto la mía ¿no? Entonces. No me gusta como tal. Porque pues. No sé. Me siento raro. Pero pues. Básicamente es por eso que voy a hacer un poquito la expansión. Más aparte de que ya había hecho las escaleras. Y no tienen sentido. Porque tenía pensado hacer más plataformas. Pero la verdad es que yo creo que ya tengo suficiente con esta. Ya es demasiado ítem. Y si no pues. Pues después veo que puedo hacer. Porque en verdad no. No, no, no. No, 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 no. Entonces vamos a hacer una pequeñita expansión hacia arriba. Que sea para su beneficio de los subs, las personas. Que puedan tener una zona para encantar sus cosas. Que tengan un lugar para reparar sus cosas. Sin necesidad de comprar hierro. O que alguien les cobre por. Ah, te presto mi mesa de encantamientos. Pero me das 10 mil dólares. Pues bueno. X ¿no? X. Prácticamente es muy X eso. Vale. Aquí como queda un poquito raro. Le voy a dar otro margen. Para que quede un poquito más bonito. Creo yo. Algo así. Perfecto. Este no debería de ir. Muy bien. Y vale. Todo esto por aquí chicos. Como digo. Pues esto lo hago para bien de los users. Por decirlo así. Y wesinglianos también. Entonces todo esto. Vale. Vamos a tapar hasta acá. Muy bien. Es bastante curioso. Porque esta zona nunca la había pensado para esto. Así que bueno. Pues así sirve que le saco un buen trabajo. Un buen provecho a esta parte. Vale. Para que no se vea la madera. Ni esta parte donde está el portal. Y mi mecanismo para abrir el portal. Bueno. La parte del. La puerta esta que está atrás del portal. No sé cómo se le diga. Esto. Ya. Yola. Bueno. Pues para que no se vea le voy a dar otro piso. Le voy a dar un poquito. Otro tipo de piso más bien. Vamos a tapar todo esto perfectamente. Para que quede todo alineado. Voy a tapar todo esto. A ver si me alcanza el espacio con ese. Espero que sí. Vamos a romper todo esto por aquí. Y vale. Pues el piso. Lo quiero hacer en tema. Entre comillas. Mágico. Voy a ir por un poquito de. De endstone. Vale. Le voy a dar un toque de endstone. Y. Es un poco curioso este piso. ¿Verdad? Ojo cuidado. Porque en verdad. Es un poco curioso. Este tipo de piso. Vale. Vamos a darle un poquito detallado. Así. Y le vamos a dar un poco de lápiz lazuli. Como marcando la magia. Entre comillas. Porque vaya fumada que me estoy aventando. Pero bueno. Entonces vamos a darle por aquí. Esto. Y por aquí debería de estar la mesa de encantamientos. Aproximadamente. Vale. Entonces vamos a darle como que un camino. Está. Estoy todo loco. Pero. Estoy todo loco chavado. No mentira. No. Pero es que sí. O sea. Es un poco. Loco la idea. Pero vamos a ver que tal. Y le vamos a meter un poco también de redstone. Vale. Igual. Es locura máxima esto. Que es como. Entre comillas. Encantamientos. Negativos. Por decirlo así. No lo sé. No lo sé. Se me acabó de ocurrir. No sabía qué decir. No sabía cómo decorar el piso. Así que llora. Entonces vamos a darle un poquito más así. Esto así. Y ya todo esto lo rellenaríamos de endstone. No sé cómo quede en verdad. Pero pues espero que quede bien. Aquí estaría bien darle un margen. Como de caída o algo así. Vamos a intentarlo. No sé si puede quedar bien. Pero. Vamos a intentarlo. De hecho no. Mejor ahorita lo hacemos con cristal. Vidrio. Paneles de vidrio. Vale. Bien. ¿Cuántos tres stacks me traje? Me traje dos. No parece que no me va a alcanzar. Vale. Simplemente lo quiero un poquito en ese aspecto. Vale. Así que bueno. Me voy con un tailapse. Para no hacerlo tan largo. No aburrirlos un poquito. Así que vámonos con un tailapse. Terminando la zona comunitaria. Por decirlo así. De la zona de encantamientos. Y de reparación. Vale. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Que les cueste ¡Gracias! Porque es bastante Luego Bastante fastidioso O Cansado Pronto traeré esponjas ¿Vale? Desde que me Hasta que me funciona La granja de ovejas Porque se me acaban Se me despawnaron Creo que no lo conté Se me despawnaron todas Después de la configuración Que le hice Y Pues Son bastantes cosas Extrañas que van pasando ¿Vale? Entonces pues Eso es otro tema ¿Vale? Vale Pues ya quedó Nada más sería cuestión de llevar Yunques, de hecho para eso también Vamos a estrenar la granja Super Mega OP de Iron Golems Vale, vamos a llevar un poquito de esto No nos va a alcanzar para muchos, pero pues Algo es algo, vale, pues voy a Empezar a craftear todas las librerías Que sean necesarias, voy a llevar las mesas De encantamientos, voy a llevar los Yunques Etc, 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 para Estrenar esa nueva sala Vale, bueno chicos Pues ya estamos con todas las Cosas, la verdad es que le mete como un tema Humo, un negro humo Podríamos decirlo, y para mi me gusta Mucho como queda, vale, así que Yo creo que por el momento lo voy a Vamos a dejar así Y de momento voy a agregar, creo que Esta zona Para que no se vea un poquito extraña Le voy a agregar esto, vale Vamos a poner todo esto Por aquí, vamos a quitar todo esto por aquí Eh, así, no, simplemente Bueno, ahorita lo checo, porque No me está gustando que quede junto Al lado del cuarzo, por decirlo así Y quite el otro bloque Buenísima, buenísima, buenísima Bueno, así queda Vale, vamos a poner las dos mesas de encantamientos Que deberían de estar justamente Arriba de esta glowstone Y para que meta luz Claro que sí Y es cuestión de poner librerías Vale, librería por aquí Librería por acá Librería por acá Sé que acá no va a estar Eh, afectando Por decirlo así El level 30 Pero Se ve bonito, vale Se ve bastante bonito Vamos a ver que 20, vale Del 20 Ok Vamos a poner aquí Una Una más aquí Otra por aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Yo creo que ya me debería de estar Dando el level 30 No, muy poquito Vale Le ponemos aquí Porque si no Ajá 30, perfecto Pues este es el level 30 Chicos Yo creo que este no Este no Esta la voy a quitar Porque no Interfiere un poquito Y pues yo creo que A final de cuentas Y vamos a poner esta cosa Le da Bueno No le da un tono Tampoco tan mal Vale Ahora los yunques Los yunques Es una buena pregunta Yo creo que los voy a poner En la parte de atrás Para que no estorben tanto Esto por aquí Esto por aquí Y estos tres Vamos a dejar uno Vamos a dejar uno aquí Vamos a dejar otro aquí Y No sé Pues Aquí Bien Después voy a estar Actualizando un poquito Más esto Pero así Queda esto Se ve bastante bonito La verdad Me encanta Bien Pues yo creo que Está todo Todo está hecho Creo que sí Parece que todo está Perfecto Todo está En perfectas condiciones Nada más sería cuestión De hacer otra Macho Si puedo hacer otra Mesa de encantamientos Vamos a ver si la encuentro Por aquí Para no craftearla Pero parece que la voy a tener Que craftear ¿Verdad? Sí La vas a tener que craftear No la encontré Bueno A lo tradicional Vamos a hacer esto Y de aquí vamos a hacer La mesa de encantamientos Vamos a agarrar unas Cuatro Creo yo Para ¿Qué nivel me estás dando? Ocho Yo creo que este es el mínimo Tres bloques Bueno Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Perfectamente Y vamos a dejar Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Vamos a quitar Estos dos Junkers Bueno Esto aquí Esto aquí Vamos a poner Estas dos mesas De encantamiento Aquí Bueno Para que se vea Un poco más Distribuido Todo Vamos a agarrar Otra vez El bloque De redstone Bloque de redstone Blocks Bloque de redstone Bien Por aquí Vamos a quitar Un momento Los junkers ¿Vale? Y Para darle Un poquito De level Pero no Exageradamente Las voy a poner Aquí Porque este Me debería De dar Un poco Más ¿No? Entonces Esta Vale Tengo ahora Mis dudas ¿Vale? Tengo ahora Mis dudas Bien Voy a poner Una aquí Es que lo que quiero Es que Que esté jalando Librerías Level 9 Bueno Pues Yo creo que Con este Me basta Hasta para darle Un poquito Más de Tono Y un poco Más de Level Se voy a dejar Esto aquí Algo así O hasta De hecho Vamos a quitar Bueno Vamos a dejarlas Pero Vamos a quitar El vidrio De aquí Vale Me gusta Para mí Para mí me gusta Así que Me vale Todo esto Por aquí Voy a poner Aquí obsidiana No Obsidiana No Diamante Diamante Que se ve Un poco Más OP A ver Si me alcanza Perfecto Justito Bien Eso Eso se ve bien Vale Y ahora si Los yunques ¿Dónde estarían Los yunques? Vamos a ponerlos Aquí como torres Para que se puedan Distribuir Para que se pueda Distribuir Bien Y yo creo que Así está bien Yo creo que así La voy a dejar Le voy a meter Tal vez un poquito De 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 Lianas Tal vez Para que sea un poco Más oscuro Todo O más tenebroso Pero bueno Pues este Es la nueva zona De encantamientos Para todos los Que quieran usarlas Ya es estrenada De hecho la vamos A estrenar en estos momentos Liberamos el paso Y así Es como quedaría Esto Así que Pues yo creo que Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Chicos Espero que les haya gustado Que la verdad es que Me gustó a mí Me gustó bastante Me gustó bastante La verdad es que sí Y pues nada Espero que les haya gustado Chicos Cualquier like Sugerencia Sean bienvenidas Y Hasta otra Es muy bello Esto Gracias por ver el video